A continuación veamos una tremenda entrevista de Jaime Chincha al abogado constitucionalista Lucas García. En la posición frente a la marcha del día de mañana, has hecho alguna declaración que no puede haber tolerancia con los violentos, pero sí imagino que considerarás que, además como buen abogado que eres, es constitucional salir a marchar el día de mañana. El abogado Lucas García aseguró que esta es una marcha que se convoca desde la extrema izquierda y los grupos radicales como el Partido Militarizado Comunista del Brain y la camarada Vilma. Además cuestionó a sectores políticos como el centro derecha, como es el Partido Morado, que demuestra su apoyo a estas movilizaciones radicales en contra del gobierno de Lina Boluarta y el cierre del Congreso y la liberación del expresidente Pedro Castillo, preso hoy en el penal Barbadillo. A ver, gracias Jaime por la pregunta. La Constitución reconoce el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. La protesta pacífica es un derecho. Seas de izquierda, de derecha, de centro, tengas la posición que tengas, salir a marchar, es un derecho. A ver, ahora con relación a las movilizaciones de mañana, Jaime, quiero mencionar varias cosas. Primero, el término toma de Lima es una hipérbole. No ha existido nunca toma de Lima y no va a haber toma de Lima. ¿El sendero tomó Lima? No, por supuesto que no. Digamos, la izquierda extrema, radical, no tiene capacidad de movilización en Lima. La población, de manera abrumadora, está en contra de este tipo de movilizaciones. Entonces, toma de Lima no va a haber. Habrá una marcha de tamaño regular, que esperemos que sea pacífica, donde van a haber marchas en muchos puntos del Perú. Van a haber marchas no solamente en Lima, sino en muchos puntos del Perú. Y lo importante es que la policía, el Ministerio Público, resguarden el carácter pacífico de la marcha. Porque nosotros en el Perú no podemos tolerar la marcha violenta. Hay una cultura de tolerancia a la marcha violenta. Bloquean una carretera, no pasa nada. Incenden un local, destruyen un negocio, no pasa nada. Eso es una licencia para que haya más actos de violencia. Entonces, deben ser detenidos en flagrancia todos los que cometen actos de violencia para que haya un efecto disuasivo. ¿No es cierto, Jaime? Tiene que ser así. Yo decía, entre las reflexiones, y permíteme que lo repita, porque creo que uno de los principios, el primer principio es el principio a la vida, el derecho a la vida. En un país tan dividido, tan fragmentado, en el que no podemos ponernos de acuerdo en nada, casi nada. ¿Tú crees que podamos ponernos de acuerdo el día de mañana en que no haya un solo muerto? Debería ser algo de sentido común. Pero lamentablemente hay personas que buscan, aparentemente, los muertos como una especie de finalidad política. Y eso lo tenemos que deplorar, ¿no? Eso y lo que pasó en diciembre, enero, que hubo muertes injustificadas también. Todas las vidas son sagradas y tienen que investigarse absolutamente todas las muertes. Y la justicia, si se determina responsabilidad, la responsabilidad tiene que ser efectiva. Lo quiero frasear mejor. He dicho algo que no está bien construido. La policía, en hechos aislados que fueron ampliamente documentados, cometió muertes que están en investigación. Y ojalá no se repitan los hechos de diciembre, enero, que están ampliamente documentados. Que continúe esa investigación. Yo creo que la policía, no sé, en el Perú y el gobierno han aprendido de la experiencia amarga de enero y febrero. Y por eso han realizado más bien una labor preventiva, ¿no? Bueno, la presidenta hoy en Palacio dice varias cosas y una de ellas me dejó pensando y quería compartirla contigo, ¿no? Ella dice, el Perú es un país que quiere paz y diálogo, sin chantajes, sin posiciones ideológicas. ¿Tú crees que cabe eso? Es decir, ¿no es más bien al revés? El ser humano es de por sí un ser político. Yo creo que el problema del Perú no es que haya demasiadas posiciones ideológicas, sino que hay muy pocas posiciones ideológicas. No hay partido. Los peruanos estamos hartos de que la política sea solamente la búsqueda del puesto, ¿no es cierto? La política de intereses, de prebendas, y lo que la gente quiere son debates de fondo, ¿no? Es decir, un poco más de ideología, no de ideología radical, pero sí debates de fondo. Entonces necesitamos un poco más de ideología y menos de intereses, ¿no? Más principios, menos intereses. Pero regresando al tema de las marchas de mañana, Jaime, yo quiero reflexionar sobre lo siguiente. La marcha de mañana no es una marcha centrista, moderada, que vaya a pedir el adelanto de elecciones. Yo lo he escuchado al secretario general del Partido Morado hace un rato, y la posición que él tiene está totalmente contraria a la realidad. Era el personero, perdón, no el secretario general. Una posición totalmente contraria a la realidad. Esta es una marcha que se convoca desde la extrema izquierda, y las principales reivindicaciones son la Asamblea Constituyente, la libertad de Pedro Castillo, básicamente la reivindicación del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre. Entonces cuando yo veo sectores... Ese es un bolsón, ¿ah? Pero es el bolsón mayoritario. Es el bolsón mayoritario. Hay otro bolsón también como ese. Entonces, si hay personas, digamos, como el señor que vino del Partido Morado, o otros más, muy respetables como personas, que quieren plegarse a la marcha, el problema es que ellos están legitimando a los sectores más violentistas, más antidemocráticos del Perú. Y finalmente van a terminar siendo absorbidos por estos sectores antidemocráticos. Y ya lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Que personajes, digamos, de centro han querido jugar en paré con los extremistas y los han agredido, los han botado de la marcha, ¿no? Entonces, ¿va a pasar eso el día de mañana? Pero, ¿no crees que te estás contradiciendo un poco? Porque, justamente, estamos hablando de que el centro ha sido dinamitado por los extremos y cuando viene alguien de centro le das con palo. Pero es que la persona de centro tiene que marcar una distancia muy clara respecto a aquellas personas que tienen un programa, una agenda antidemocrática. Más bien, cuando había que enfrentar la amenaza de dictadura de Pedro Castillo, estos señores de centro no aparecían y ahora aparecen al lado de la gente que está a favor de Pedro Castillo. Es decir, pareciera que usan un disfraz de centro, pero que adentro son rojos y rojos de la peor especie. Entonces, yo les tengo que demandar claridad, ¿no? Y el Perú les demanda claridad. ...no están por la reposición de Castillo. Creo que, más bien, Imi Chinchay les reclamaba, no sé, en la opinión de Imi, que estaban como que aprovechando la marcha para recolectar firmas para el adelanto de las elecciones. Más bien, o sea, no estaban en la marcha. Estaban aprovechando la marcha para pedir firmas para el adelanto, más bien. No están en el discurso de la marcha. La marcha tiene una finalidad muy clara, una serie de reivindicaciones muy claras, y ellos, si van a esa marcha, están legitimando lo que los líderes y los que convocan la marcha están pidiendo, ¿no? Entonces, si no creen en el golpe de Estado del 7 de diciembre, no deberían estar en esa marcha. Eso es a lo que voy. Es un mensaje equívoco. Ahora, son varios mensajes que están ahí entreclusados, ¿no? Y tenemos que exigirles mucha más consistencia, ¿no? El abogado Lucas Gersi con nosotros. Gracias, Lucas. Gracias, Jaime. Bien, como acaban de escuchar, los radicales piden la libertad y restitución del golpista y corrupto expresidente Pedro Castillo, y además piden la renuncia de la presidenta de Inábulo Arte y el cierre del Congreso. Pero según las opiniones del abogado constitucionalista Lucas Gersi, esta marcha será un fracaso más. Pero si hay violencia, ya sabremos quiénes fueron los asustadores. Bien, déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal y darle un me gusta al video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!